Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en el vídeo de hoy estoy demasiado emocionada porque hace demasiado tiempo no les muestro outfits. En el vídeo de hoy quiero mostrarles cómo recree algunos outfits que vi en Pinterest de cosas que creo que están en tendencia ahorita pero con ropa que tengo en mi closet. De hecho utilicé ropa que también es de Juanca porque para eso es el matrimonio. En fin, espero que este vídeo les sirva como inspiración, creo que está muy cool. Hay unos outfits que la verdad me sorprendieron. Me sacaron de mi zona de confort, no les voy a mentir, pero eventualmente creo que podría usarlos y otros que realmente no lo sé. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. El primer outfit es de estos que les digo que me sacaron de mi zona de confort. Para este utilicé un mom jean y este me queda grande, bastante grande en la cintura pero como en esta ocasión iba a utilizar una camisa y además una sudadera, me pareció que funcionaba bastante. Ahora, inicialmente lo que vi que la chica tenía puesta era la sudadera suelta así por fuera. Miren, yo mido un metro cincuenta, con este outfit medía cincuenta centímetros nada más. La percepción visual que daba era medio extraña, entonces utilicé esta camisa de acá que es de Juanca pero igual no importa tanto porque lo único que necesitaba era que el cuello se viera. ¿Lo manché de maquillaje? Sí, pero de eso no estamos hablando ahorita. Yo utilicé esta sudadera que también es de él, que funcionaba bastante para el look porque igual creo que son cosas muy oversized, entonces funcionaba muy bien. Como les digo, al principio lo que vi es que la chica lo tenía por fuera pero lo que hice yo fue, mira, ¿sabes qué? Lo voy a meter un poquito a ver cómo se ve, nada más para probar y me gustó más. Para personas que son medio enanas como yo, creo que funciona muchísimo mejor este trend. Lo accesoricé con un cinturón, este de acá que creo que funcionaba muy bien, tenis y medias blancas y listo. No lo sé, como les digo, este es uno de los outfits que no usaría de esta manera, no me convence del todo pero cuéntenme ustedes, es algo que he visto por todas partes. ¿Qué piensan de este look? ¿Qué piensan de este look? El siguiente look lo amé con locura y ustedes no se imaginan cuánto. Resulta que hace poco compré esta pañoleta de acá, según yo, para hacer peinados, para probar cosas diferentes. El domingo pasado salí y quería utilizar algo que me sirviera para tomar fotos. Dije, ¿por qué no la pruebo como un top? De hecho, había visto esta foto en Pinterest, dije, voy a probarlo y me encantó, de verdad. Creo que está muy bien, además que miren, yo soy bien plana por delante y por detrás. Entonces, looks como estos funcionan muy bien, son muy cómodos, yo no los usé con top ni nada. Utilicé este pantalón que es muy similar al anterior, pero en este caso, este tiene la parte de acá más ancha, si se dan cuenta, como que es más alto. Entonces, me gustó muchísimo cómo se veía este look. También utilicé el mismo cinturón y lo accesoricé con unas gafas naranjas, porque esto es naranja, sentí que combinaban muy bien. Estas gafas son de alguna página china que yo no recuerdo y solo sirven para accesorizar o para fotos, porque número uno son muy incómodas y número dos son muy incómodas. La verdad es que para este look se veía estupendo, me encantó, mil de diez. Este creo que fue mi look favorito. Creo que estos videos son chéveres porque es que podemos probar cosas diferentes y adaptarlo a lo que nosotros tenemos. No se limiten porque ustedes no tengan cierta prenda. Creo que podemos hacer funcionar las tendencias a las prendas que tenemos. En fin, cuéntenme qué piensan ustedes de este look. ¡Suscríbete al canal! Este siguiente look me encantó. Creo que se veía muy bien. Para mí entraría dentro de este asterico tashcore. La verdad es que es bastante femenino y me gustó mucho. La cosa que es que yo no tengo muchos tops. De hecho, creo que no tengo ningún top que sea de este tipo como floral y demás. Entonces decidí utilizar este vestido de aquí. Me llega hasta las rodillas, así que top top no es. Pero como lo usé con el mismo pantalón del outfit anterior, este que es ancho de acá, me funcionó bastante para poder acomodar todo el vestido dentro y que no se viera raro, que no se viera extraño. Y el toque de este outfit fue este cardigan de acá. A mí me gusta mucho, sin embargo, siento que este es medio de abuela, pero es que está muy mi estilo. Creo que ahorita se están usando unos que son más delgaditos y también me gustan. Pero no tengo de eso, sino quería limitar el outfit, así que utilicé el que tengo y creo que igual funciona muy bien. Cuéntenme ustedes qué piensan. El siguiente look que había visto en Pinterest, que es este de aquí. Me recordaba bastante a este top que tengo de hace siglos de Shein. Lo tengo hace como dos años y a mí en lo personal me encanta porque siento que se puede combinar con cualquier cosa. La cosa es que no es del todo igual porque no tiene mangas, pero creo que funcionaba bastante bien. Lo usé con el mismo pantalón del primer outfit, que es este de acá. Y como les digo, me queda grande de cintura. Entonces, utilicé este cinturón de acá para accesorizarlo. Creo que la chica tiene uno similar. Yo este es el único que tengo de ese estilo, en tono verde. Pero para mí funciona bien porque el top es con colores neutros. Muy básico, la verdad. También medias, tenis y eso es todo. Creo que funciona bien. Muy básico, muy básico, muy básico. Vamos con algo que he visto por montones en todas las redes sociales, en Pinterest, en TikTok, en todas partes veo este estilo. Que creo que es un poco preppy. No sé cómo se llame, pero el punto es combinar estas faldas que son como de tenista. Medias blancas, tenis blancos y una sudadera en la parte de arriba. Entonces, yo no tengo estas faldas, pero tengo una que da como el pego, como que medio podría hacerse pasar por una de esas y es esta de acá. Como se dan cuenta, no tiene los mismos pliegues que suelen tener las faldas de tenista, pero tiene estas costuras que fakean un poco ese efecto. Entonces dije, la voy a probar a ver si funciona o no. Y utilicé esta sudadera de aquí. No sabía qué tal iba a quedar porque esta es medio crop y lo que yo he visto es que son sudaderas largas como oversize. Pero a mí la verdad me gustó cómo se veía con esta. Son colores pasteles, entonces igual me parece que funciona bien. Y quise combinarla también solo por mirar, solo por curiosidad, con la misma camisa del primer outfit. Miren, les voy a ser muy sincera. Para mí como que siento que ese no es mi estilo. Perfectamente podría usar el outfit sin la camisa por debajo. Como que no me acostumbro todavía. Estuvo cool probarlo y ver si me sentía bien o no con ella. Y sí, me gustó muchísimo cómo se veía la falda con sudadera. Inicialmente no es algo que hubiera pensado hacer, pero para mí funciona. ¡Suscríbete al canal! Voy a ser muy sincera con ustedes y este último outfit pensé que iba a ser igual 10 de 10. Porque cuando vi la foto en Pinterest, que es esta, sentí que las mismas prendas las tenía yo o unas muy similares. Pero no me gustó. No sé qué tiene, les voy a mostrar. El pantalón es este de acá, también es de Shein. Hay varias cosas de acá que son de Shein, no piensen que este video está patrocinado. Solo que tengo bastante ropa que es de ahí. El punto es este de acá. Este pantalón tiene un problema y es que la entrepierna es muy larga. Cuando me lo pongo siento que no alcancé a ir al baño y esa sensación definitivamente no es para nada cómoda. Entonces dije, lo voy a doblar por acá simplemente para ver cómo se ve el look, para que quede un poquito más alto. La chica de la foto lo tiene con un top negro muy similar a este. No sé, no sé si es el pantalón, no sé si es el look, no sé si es que en mí no se ve bien, pero yo no me sentí cómoda. No lo sé, lo combiné con unas botas estilo Dr. Martins que también conseguí en Shein. Pero para mí este outfit no funcionó, no lo sé. Y fíjense que este es en el que creo que más se parecen las prendas a las de la foto, pero no sé, para mí no funciona. Cuéntenme ustedes qué piensan de este último look. En fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Cuéntenme en la parte de abajo cuál fue su outfit favorito, qué prenda utilizarían y qué prenda la verdad no los anima a utilizar. A mí estos videos me gustan mucho porque puedo probar diferentes cosas que al final me pueden dar ideas de looks que inicialmente yo no hubiera pensado. Tal vez hay prendas que cuando las veo a primerazo digo, esto no combina. Pero la única manera de saber es arriesgándonos a usarlo y ver si nos hace sentir cómodos y si podemos adaptarlo a nuestro estilo. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.